Muy bien chicos, continuamos. Ahora vamos a hablar sobre el práctico número 2, en el cual tienen que investigar en los archivos de Word que fueron enviados al grupo de WhatsApp. También puede ser en internet, pero tienen que enviar las respuestas por el Google Drive. Pueden hacerlo en manuscrito y si se sienten cómodos pueden hacerlo en Word. Bueno, tienen que responder a las siguientes consignas. Primero, ¿qué es un sistema operativo? ¿Qué es el escritorio? ¿Se acuerdan que hablamos que en el escritorio encontramos diferentes elementos? Hablamos también de las diferencias entre los archivos y los accesos directos. ¿Se acuerdan? Solo los accesos directos tienen una flecha azul en un cuadrado blanco, visualmente es diferente. El archivo en cambio no. Es muy distinto. Puedo hacer clic en escritorio y voy a ver, por ejemplo, este archivo que se llama PlanetaSano. Lo que quiero explicar es que yo puedo llegar al escritorio entrando por unidad C. ¿Por qué? Porque el escritorio es una carpeta dentro de esta unidad. Yo voy a entrar, estoy en C. Después entro a la carpeta de usuarios. Acá está. Luego, mi usuario es HP, así que entro ahí. Y entro a escritorio. Y sí, ahí ven que acá está el archivo PlanetaSano, que es este mismo que está en el escritorio. ¿Sí? Entonces, es importante saber que todo lo que está en el escritorio está en el C. Por eso, tengamos cuidado de no colocar archivos. ¿Sí? Como en este caso, esto es un archivo. Sí, es bueno colocar accesos directos. Ya veremos más adelante cómo hacerlo. Diferencia entre un archivo y un acceso directo. Acabamos de hablar. Tienen que hacer un gráfico de los elementos del escritorio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que... Hablamos de los distintos elementos que se encuentran en el escritorio. ¿Sí? El menú inicio, la caja de búsqueda. Íconos de la barra de tareas. ¿Sí? El sector de notificaciones. Y después, los íconos de los elementos que se encuentran en el escritorio. ¿Sí? Aunque vean que en esta imagen... El único que es un ícono, en realidad, es este. Estos sí... Están representando a los archivos. Bueno. Entonces... Cuando vemos... Entramos al escritorio, podemos usar... La barra de búsqueda, la de inicio. ¿Sí? La barra de... La barra de... De tarea. Y en la barra de tarea podemos colocar cualquier elemento. Inclusive programas. Yo tengo este programa, el Ccleaner. Si quiero, puedo anclarlo a la barra de tareas. Y me va a aparecer... Aquí abajo. ¿Sí? Si yo... Lo elimino... Lo voy a desanclar. Entonces... Ya no... Bueno. Entonces... Vamos a... Hacer... Este gráfico... Ya sea monoscrito o con un programa... Y lo envían... Al Google Drive. Espero el trabajo. Chau, chau.